¡Estrullo! Buenas noches. Soy Fer LG para cada uno de ustedes. ¡Empezamos! ¡Así! ¡Así! ¡Estrullo! 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 ¡Ojos de fuego, quítate de carne! ¡No! ¿Jundo caminas siempre yo que desfallece? Amor, hombre como tú no hay, que estaría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas ahora suspiras sobre ti, y sientes celos cuando sonríes con ella Vas a hallar, amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mío siempre mío Y este, este es tu ritmo que te gusta, que te encanta, tú lo bailas, con fuente, el canto de Cajamarca Y hoy en el estudio, de Lima, Perú, Perú, para tu corazón, que estamos contigo Voy hasta el estudio, de Lima, pero... ¡Vocionó! Fítate de carácter, dinero, cuando caminas siempre que desvanecer Amor, hombre como tú no hay, que estaría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas ahora suspiriendo de ti Y siento celos cuando sonrías con ellas Y no callas, ya no vale, no resistes tu ansiedad Deja que te pueda amar y serás mío, nunca es mío Y esto, lo veamos así Basta ya, amo, madre, no resistes tu ansiedad Deja que te pueda amar, madre, serás mío, siempre mío Basta ya, amo, madre, no resistes tu ansiedad Deja que te pueda amar, madre, serás mío, siempre mío Y sois el encanto de Cajamarca Reyes Estudios, Perú, Perú Chava A ver, vamos a seguir por acá con los saluditos Para Alberto, dice, ay qué lindo, su valiosito Para Johncito, saludos desde Bellavista Para Moisés Eres hermosa, dice por ahí Esta canción, al momento de cantar, se me hace un nube en la garganta Pero esta canción me hace recordar muchas cosas Más los momentos, que viví, que viví Dice, creí en ti Y lo vas a lograr Te lo dice Tu amiga Colise Fue un nube en ti Lo que me hace recordar Tu amiga Así, mi amor Para ti, mi amor Para ti, mi amor ¡Ja! Imagina bonita Fíjame la página Y dice Tú te vas amor, tu fortuna es de nada Y tú me dices tu amor, prefiero morirme No porque puedo vivir, no porque el tiempo te amas Y ahora te quieres dejar, dime que he fallado Que nada te ha faltado, no me dime por qué Quieres marcharte Dime, dime que he fallado Que nada te ha faltado Ahora, ¿por qué quieres marcharte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás? ¿Estás? Seguimos Si tú me dices tu amor, prefiero morirme No porque el tiempo he recibido, no porque el tiempo te amas Y ahora te quieres dejar Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Quieres marcharte No quisiste seguirte Pues lárgate Antes tú valias la pena Antes tú valias la pena Ahora ya me das pena No quisiste seguirte Pues lárgate Antes tú valias la pena Ahora ya me das pena Tanto querías irte Tanto querías irte Tanto querías irte Pues lárgate Pero ya no vuelvas a pedirme perdón Porque yo Ya no estaré para ti Estaré El beso de otro amor Y tú Olvídate de mí Hoy haz el estudio Lima Perú, Perú Internacional Báilalo, báilalo Gózalo, gózalo Muévelo, muévelo Así, mi amor Para ti, mi amor Gózalo Bueno, yo quería seguir pues con esto Vamos a seguir para Moisés Eres hermosa Muchísimas gracias Para Miguel Ave Miguel Chinchay Eres un amor Tres Cuatro Cinco Seis Y seguimos Todos los que van para poseer la rinca alba, tantito. Para su corazón, ¿de qué creía? Que nunca nos va a llegar. Voy a este estudio, una pelu. Voy a este estudio, no olvidas de dejarme luz. Cuando caminas, siento yo que desvaneceré. Y me llamo, amore, amore, como tú, no, ay. Quizá iré por tu mamá y quererte junto a mí. Cuando caminas, todas suspiran por ti. Y siéndose los cuartos sonríen, con ella vas allá. Y siéndose los cuartos sonríen, con ella que te pueda amar. Y siéndose los cuartos sonríen, con ella. Y bailando está la cruz, la piedra, la pierna y la pierna. Y aquí estamos. Francisco, saluditos Francisco, para Luisa Panto. Hola Iván, saluditos. Para no pasan, ¿eh? Para no pasan, ¿eh? Quedaría con tu amor y tenerte en cuanto a mi Cuando a mi las horas se dirán por ti Y siéntoselo cuando sonríe y a tu niña me vas a hallar Amor, no resistes tu piedad Deja que te pueda amar Espera el mío siempre mío Será un mío Siéntoselo cuando sonríe y a tu niña me vas a hallar Amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Espera el mío siempre mío Espera el mío siempre mío Espera el mío siempre mío Deja que te pueda amar Espera el mío siempre mío Amor, no resistas tu ansiedad Seguimos Seguimos Por aquí está el capa Cristian Muy buenas noches Para mostrarnos miles de salud Vamos Seguimos Esto no puede parar Gemelas 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 De corazón Justo no puede parar Daniel Montalvo Una chela Salud 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 No sé lo que te pasó Tólico, lindo de mi querer No sé lo que te pasó Tólico, lindo de mi querer Bien vestidito Bien vestidito andabas tú Por fin de mal caímos a encontrar Bien vestidito andabas tú Por fin de mal caímos a encontrar Pero ahora te he vuelto a ver Bien pisadito de tu mujer Pero ahora te he vuelto a ver Bien pisadito de tu mujer Mi unis marito te he vuelto a ver ahora ¿Qué vas a decir ahora? Veradito no vas a poner Porque soltera me vas a ver Veradito no vas a poner Porque soltera me vas a saber Muy tarde cuentas tú te darás De los encantos de esta mujer Muy tarde cuentas tú te darás De los encantos de esta mujer Servicios generales Carvapoma Y a de Blin Carvapoma Gemelas De corazón No sé, no sé lo que te pasó Polito, lindo de mi querer No sé, no sé lo que te pasó Polito, lindo de mi querer Polo y coje, no te conocí Tiene la silla Conquistador Polo y coje, no te conocí Tiene la silla Conquistador Bien vestidito andabas tú Mi vestidito andabas tú, porque te marca y ibas a encontrar, pero ahora te he vuelto a ver, mi pesadito de tu mujer Pero ahora te he vuelto a ver, mi pesadito de tu mujer Me hará de tonto vas a poner, porque soltera me vas a ver, me hará de tonto vas a poner, porque soltera me vas a ver Voy tarde y cuenta, tú te darás, de los encantos de esa mujer Voy tarde y cuenta, tú te darás, de los encantos de esa mujer Ya ves, ya ves lo que te pasó, confiando, fuiste tu mujer Si no me ha quedado en tu juventud, con otros ojos y no eres de tú Ya ves, ya ves lo que te pasó, confiando, fuiste tu mujer Si no me ha quedado en tu juventud, con otros ojos y no eres de tú Ya ves, ya ves lo que te pasó, confiando, fuiste tu mujer Si no me ha quedado en tu juventud, con otros ojos y no eres de tú Ya ves, ya ves lo que te pasó, confiando, fuiste tu mujer Si no me ha quedado en tu juventud, con otros ojos y no eres de tú Y en tu juventud, con otros ojos y no eres de tú Se acabó ¿Eso? Esta canción me encanta Te la dedico para ti, mi amor Miguel Vázquez Ay, qué lindo con tus corazones Por ahí nos apoyan con las estrellitas Es muy lindo de su parte Para Ángel Antonio Pepe Ajá Una caja de luchera No, mentira, es el apellido Jorge Jorge Su quimia dice Corazón, corazón, corazón Isabel Capa No hay duda dice Jorge dice mi último Después Ay, qué lindo, mi amorcito Aunque Lele me han pisado Ay, qué lindo, mi amorcito Aunque Lele me han pisado Siempre lo tengo a mi lado 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 Como un lobo enamorado Se levanta tempranito Porque tiene que lavar Me dice, don mi amorcito No te vayas a enfermar Mientras yo veo la tele Ay, le toca cocinar Ay, qué lindo, mi chorrito Como él No hay nadie igual No, no hay nadie igual Y te quiero yo Así Obediente Obediente Que vive el amor Y te vive el amor Y yo Y te quiero yo Y me dices a eso Con sué Con sué Quiroga Estoy poniendo la canción Ay, qué lindo, mi amorcito Aunque Lele me han pisado Ay, qué lindo, mi amorcito Aunque Lele me han pisado Siempre lo tengo a mi lado Como un lobo enamorado Siempre lo tengo a mi lado Como un lobo enamorado Se levanta tempranito Porque tiene que lavar Me dice, don mi amorcito No te vayas a enfermar Mientras yo veo la tele Ay, le toca cocinar Ay, qué lindo, mi chorrito Como él No hay nadie igual No le has caso de la gente Que nos quiero separar Sabes, ven, que yo la canto Como un lobo enamorado Mientras tú eres un doliente Tú me pides a tu lado Quintos y en la esquina Todos tenés la pisao Pisao, pisao, pisao Baila, baila mi vida Goza, goza, mi amor La vida es una sola No le hagas a ti Baila, baila mi vida Goza, goza, mi amor A mí la dos es una sola La que no es piensan Un saludo dice, Javier López, saluditos, para Andrés Nerma, saludos desde Arequipa, beso enorme para ti, para Juan Miguel. Baila, baila mi vida, la vida es una sola, no la dejes pasar. Baila, baila mi vida, goza, goza el amor, la vida es una sola, pero nada tienes que gozar. Para Estudios, Juan Campeón, amiga de C, un saludo para Mario de Chile, un saludo para nuestro gran amigo Mario allá en Chile. Gracias por esas estrellitas, Juan Miguel, un abrazo enorme, con C, así. Gracias por eso, Juan Miguel, un saludo enorme para el premio de Ovaldo. Qué bella eres amiga, nos acercamos, esto es para ti, muchas gracias por tus corazones. Para Luis Antonio, qué hermosa, dice por ahí, qué hermosa voz sensual tiene. Ah, me pidieron que cantara el Bebito Fio, Fio. Para César Alejandro, toda mujer peruana es hermosa, en especial las cajamarquinas, claro que sí. Así que sigue la página, Cajamarquina Bonita. Hey, compartiendo la tradición, corazones, gracias por esas estrellitas, gracias. Seguimos. Cantinero por favor, que por un mal amor, hoy vivo tomando, que por tu falso amor, quiero emborracharme. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que pasó, se acabó, se acabó este amor, y yo muero de dolor. Seguimos. Seguimos. Saluditos para Walter, hola, muy buenas noches, para Miguel Ángel, así, así, eso, dice por ahí. Claro que sí, para Diego Cáceres. Muy buenas noches, muy buenas noches, para Javier López, un saludo, dice para la Gerardini Mendoza, saluditos, Gerardini Mendoza. Para Edith Juan, desde Arequipa, saludos, dice Linda Boquita de Caronelo, gracias. ¡Vamos! Quisper, no, Quisper, Ricardo. No, no, estoy mal. Michelle, yo, dice para Quisper, ricapa. Salud, salud, Miguel amigo. Deja morquina bonita. Estamos conmigo. ¡Y dice! De tu amor de mi vida, por siempre serás tuya. Por eso mi cariño, el amor que tú le das El amor de mis sueños, siempre serás tuyo Quisiera perderte y pensar que te dirás Si tú me dejaras, yo te moriría Si tú me engañaras, no sé qué haría Si tú me dejaras, yo te moriría Si tú me engañaras, no sé qué haría El amor de mi vida, el amor de mis sueños, mi amor Siempre, siempre serás tuyo Solo sube nadie más Eso Báínalo Para Julio Reyes Y además, saludos desde Juan Bucó Y dice El amor de mi vida, siempre serás tuyo Quisiera perderte y pensar que te dirás Si tú me dejaras, yo te moriría Si tú me engañaras, no sé qué haría Si tú me dejaras, yo te moriría Si tú me engañaras, no sé qué haría No sé qué haría Luis González, una vueltita pues Me engañaras, no me moriría Si tú me dejaras, no sé qué haría Si tú me engañaras, yo te moriría Si tú me dejaras, no sé qué haría Salud Salud Era nuestra noche de carajo Para Neyse Roja, hermosa Muchísimas gracias La vueltita pues Dice saludos Y esta vueltita Y otra vueltita Gócalo Y seguimos Para Para Esteban Saluditas Los últimos saludos Para Julio Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias chicos Por su tiempo Estoy muy agradecida Yo estuve muy acompañada Que estés conmigo, creo, ¿no? Gracias, gracias, gracias Y directamente gracias por su tiempo Y por estar acá esta noche En Cajamarquina Bonita Les envío un beso enorme Y descanse Muy buenas noches Conmigo hasta esta otra oportunidad Soy Fer LG El canto de Cajamarca Para cada uno de ustedes Ya saben Pueden escuchar mis canciones En todas las plataformas En Facebook, YouTube También está en TikTok Hagan sus TikTok Les recomiendo hacer TikTok Con la canción Boquita de Caramelo De su amiga Soy Fer LG El canto de Cajamarca El canto de Cajamarca ¡Gracias!